La lluvia ha incrementado en las últimas horas en el país y continúa la alerta amarilla en la zona de influencia de la central hidroeléctrica Sogamoso. El aumento en los vertimientos para mantener estable el embalse Topocoro ha aumentado el nivel de afluentes de la zona, afectando a campesinos del sector. La madrugada de este martes no fue la excepción. Los campesinos en la región no duermen temiendo el aumento súbito del agua mientras permanecen en sus casas, pues aseguran que no tienen a dónde ir. Que Dios nos ayude y Dios tome el control de la lluvia y cese la lluvia. La empresa advierte sobre los estados de vigilancia que debe tener la comunidad ante posible incremento en el nivel del agua. Mientras tanto, bajo el agua va quedando el trabajo de jornaleros que ven con desesperanza lo que se pierde. Según comunicado que compartió Isake en el pasado 23 de octubre con las comunidades, no existe riesgo sobre territorio y poblaciones, pero el panorama muestra otra cosa. Advierte que se deben informar con los consejos municipales de gestión de riesgo y de desastre de los municipios como Girón, Betulia, Sabana de Torres, Puerto Bulches y Barranca Bermeja para conocer detalles de la situación y estado de los niveles de los afluentes. Mientras tanto, la preocupación en los campesinos aumenta.